En la tarde gris del sin sabor Te vi partir, sufrida y buena Y en aquel instante comprendí Todo el horror de tu condena a vida Yo no sé en qué abismo me perdí Para vivir así Pena de saber lo que vale tu amor Tarde, cuando el vicio de mí te alejó Llanto, que es un canto por ti Con destino de flor, perfumar y morir Novia mía, se retira vencido el alcohol Oye la plegaria de mi corazón Mira, hoy la tarde es feliz Y el cielo se desangra por ti En la tarde gris del sin sabor Te vi partir, sufrida y buena Y en aquel instante comprendí Todo el horror de tu condena a vida Yo no sé en qué abismo me perdí Para vivir así Para vivir así Pena de saber lo que vale tu amor Tarde, cuando el vicio de mí te alejó Llanto, que es un canto por ti Con destino de amor Con destino de flor, perfumar y morir Novia mía, se retira vencido el alcohol Oye la plegaria de mi corazón Mira, hoy la tarde es feliz Y el cielo se desangra por ti Novia mía, se retira vencido el alcohol Gracias.